Las epidemias son eventos devastadores que han atacado duramente a la humanidad a lo largo de la historia y han dejado huellas imborrables de miedo que hoy siguen vigentes. Desde la antigüedad, el ser humano ha pasado por periodos angustiosos de pandemias casi incontrolables que han matado a millones de personas. Hoy en los tres más, veremos tres de las pandemias más letales de la historia. Número 3. Gripa española. Fue la primera pandemia causada por el virus H1N1 y se convirtió en la tercera más letal en la historia de la humanidad debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a cerca de 500 millones de personas en todo el planeta, algo así como el 27% de la población global. Los síntomas propios de la enfermedad eran una fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de muertes se debieron a una neumonía bacteriana secundaria ya que no habían antibióticos disponibles. Lo que más le interesó al mundo es que España no sufrió la epidemia particularmente más que otros países. Pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de gripe española. Causada entre 1918 y 1920, se estima que acabó con la vida de más de 100 millones de personas. Fue una epidemia de inusitada gravedad que, a diferencia de otras epidemias que atacan básicamente a niños y ancianos, la gripe española tuvo como sus víctimas a jóvenes y adultos saludables y animales domésticos. Número 2. Piruela. La viruela es una de las enfermedades más mortales que conoce la humanidad, y también es la única enfermedad que ha sido erradicada con vacunación. Los historiadores creen que la viruela apareció en el año 10.000 a.C. en el noreste de África. Se propagó por el aire atacando directamente a sus víctimas en la piel, los ganglios linfáticos, la médula ósea y el vaso. Los desafortunados empezaban con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómito, erupciones en la piel, un letargo y dos semanas después de haberse estado expuesto al virus, ocasionaba la muerte en el 30% de los casos. En 1350 se extendió a la India y Egipto por medio de los prisioneros. Esta terminó matando al rey Ramsés V y toda su civilización. Se estima que la viruela se extendió por todo el mundo mediante comerciantes egipcios. Luego en el Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses entre los siglos V y VII, con epidemias frecuentes que devastaron la población. No se sabe con certeza a través de la historia cuántos ha matado. Se cree que son más de mil millones, pero se estima que mató a más de 300 millones de personas solo en el siglo XX. La vacunación empezó a resolverse a principios de 1700 y tardó varios siglos en ser perfeccionada y reconocida. Después de varias campañas de vacunación a lo largo de los siglos XIX y XX, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación definitiva de la viruela en 1980. Número 1 La peste negra o peste bubónica Se cree que el brote comenzó en Asia Central hacia 1343, proveniente de las pulgas de las ratas, y se extendió a los humanos sin contemplación. En Venecia, Italia, los barcos que arribaban a puerto eran obligados a esperar por 30 días sin que pudieran desembarcar para evitar la propagación del virus. Los resultados fueron buenos, pero no lo suficiente y debieron extender el aislamiento a 40 días. De ahí el término cuarentena. Los 40 días se determinaban porque el lapso que duraba la enfermedad era de 37 días, desde que se contraía el virus hasta la muerte del individuo. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe y se presentan de 1 a 7 días después de la exposición a la bacteria. Entre estos síntomas se incluían la fiebre, dolor de cabeza y vómitos, y predomina la inflamación de ganglios en órganos sexuales y ojos. Ingresaba en el organismo por la picadura de una pulga infectada de la bacteria Yersinia pestis, alcanzando un ganglio linfático donde comenzaba a reproducirse. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, de donde proviene el término peste bubónica. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató entre el 30 y el 50% de la población europea. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones como Florencia y sus alrededores tomaron hasta el siglo XXI en recuperarse. Es número 1 en nuestro conteo porque se estima que en tan solo 4 años que duró su auge máximo la peste negra, dejó unos 200 millones de muertos solo en Europa, convirtiéndose en la pandemia de más rápida acción letal en la historia. Afortunadamente no se expandió en el resto del planeta, de ser así, otra sería la historia. ¿Crees que hay algo peor que una pandemia? ¿O crees que una pandemia peor nos podría atacar en el futuro? Dame tu opinión en los comentarios y si te gustó este video, suscríbete en el canal para poder ver más videos.